Un beso moroco No, espera, espera Un beso, un beso Nada pues Y esta va Para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen llega el mesero Cuando se empieza Guantanegui con su Wipipati y yupipati Luliruami guanagra Guantanegui con su Wipipati y yupipati Luliruami guanagra Guantanegui con su 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 Si tu quieres bailar Sopa de caracol Guantanegui con su Wipipati y yupipati Guantanegui con su Guantanegui con su Bueno esta va a salir la traducción de aquí abajo ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No, no, bebegura! ¡Hola, está lleno! Y la gente en la ruta, en su tallente ¡No, no necesariamente! ¡Claro, no necesariamente! ¡Ni, no necesariamente! ¿Qué son misas? ¿Qué son misas? No, no necesariamente. ¡Voy a poner atayo güey! ¿Eh? ¡Ok, no, no! ¡Sí, es que está lleno! ¡Sí! ¡Ay, claro que no! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!